Coasar TV, las noticias en breve. Integrantes del Sindicato de Trabajadores Permisionarios de Autotransportes Similares y Conexos de la República Mexicana mantienen bloqueados los trabajos de la construcción de dos carriles de la autopista siglo XXI de Michoacán como medida de presión al gobierno estatal para que se les incremente el pago por cada viaje en esta obra y se les finiquite un adegudo que se viene arrastrando desde la administración de Leónel Godoy. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que la quincena pasada desertaron ocho de los 907 guardias rurales con que cuenta el Estado. Dijo que renunciaron por emigrar a Estados Unidos o para trabajar en huertas, ninguno por amenazas. Elementos de la Procuraduría de Justicia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, detuvieron la mañana de este lunes a cuatro elementos activos de seguridad pública del municipio de Coeneo, al exsecretario de la Corporación y a un civil en posesión de armas, cartuchos y droga. Tras anunciar que se presentará ante el Congreso del Estado la propuesta para que la Contraloría Estatal se convierta en la Secretaría de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el encargado de la dependencia, Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, admitió que existe un rezago de más de cinco años en la revisión de procesos administrativos de administraciones pasadas. Este lunes, una zona de nubes de tormenta en el interior del territorio, asociada con la onda tropical número 20, continuará afectando al noroeste, norte y occidente del país, con tormentas eléctricas, granizadas y lluvias intensas en sitios de Chihuahua, Sinaloa y Durango, muy fuertes en áreas de Sonora, fuertes en localidades de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosíl y Guanajuato y lluvias en la península de Baja California. Cuasar TV, las noticias en breve.